Alejandra Maglietti contraatacó tras un tuit de Wanda Nara. Esta boludita al menos fue a la universidad. La panelista recogió el guante luego de que la empresaria le contestara en las redes sociales. Un nuevo escándalo que rodea a Wanda Nara y Mau Riccardi tras su polémica separación con las chinas suaves como la tercera en discordia. Para ver el video completo, quédate con nosotros. La separación de Wanda Nara y Mau Riccardi con la chinas suaves como supuesta tercera en discordia suma puntos y opiniones minuto a minuto. Alejandra Maglietti fue una de las tantas figuras que se refirió al respecto desde que el sábado se empezaron a conocer los estallis del escándalo. Más allá de que es claro lo de Wanda, etc. Es un show, es un drama, que le es propio. Se la lleva puesta a la otra mujer, expone sin dar nombre y deja que reciba todo tipo de insultos, atrasa 100 años. Mi humilde opinión, tuiteó Alejandra Maglietti. ¿Qué necesitas, nombre boludita o un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados? Te lo mando por cuidado si sos la única que no lo entendió. Fue la furiosa respuesta de Wanda Nara al respecto del tuit de Alejandra Maglietti. La rubia que actualmente vive en Argentina, Ale Maglietti, no tardó en contestar. Ya que lejos de quedarse callada, Maglietti retrucó con un contraataque bien picante. Esta boludita al menos fue a la universidad, replicó. Sin duda que Alejandra Maglietti se metió en un embrollo que no le corresponde. Por eso Wanda Nara no se lo dejó pasar y la expuso en las redes adelante de todos. Dejando en evidencia que no se va a comer ninguna, por así decirlo en un término coloquial. Tenemos más capítulos al respecto de las polémicas separación de Wanda Nara y Maury Cardi. Ya que hay mucho por hablar todavía.